¿Por qué no me acuerdo de lo que pasó aquella noche? Perdiste a tu madre en un incendio. A lo mejor olvidarse no es tan mala idea. Vete a casa, ya lo entenderás. Alex, te he echado muchísimo de menos. Supongo que ya habrás visto a la nueva novia de papá. Estoy contentísima de que hayas vuelto. Espero que puedas quedarte. Ana, lo siento. Tenía que haberte contado lo de Rachel. ¿Cuándo se instaló aquí? Hace un mes. Le ayuda a superarlo. Tres veces por noche. Escucha, Ana. Ya sé que toca que odies a la nueva novia de tu padre, pero me encantaría que nos lleváramos bien. Llegas tarde. Alex, ¿ha pasado algo? ¿El qué? He tenido un sueño. Eran unos niños. Creo que quieren avisarnos de algo. A su hija se le ha metido en la cabeza que su novia asesinó a la familia para la que trabajaba antes. Mira esto. Tenemos que averiguar quién es realmente Rachel Summers. Quiero que te plantees si estás preparada para formar parte de esta familia. Sabes, Ana, así las cosas no van a irnos bien. Una película de los productores de The Ring y Disturbia. Tú eres la siguiente. Creía que era un sueño, pero no lo era. Mira. Ahora sí que tengo miedo. En el 2009, habrá secretos que se resistirán a morir. Ay, Anita, no voy a permitir que estropee lo que es mío. Presencias extrañas.